Anuncia la señora Presidenta una nueva intervención, se trata de la legisladora nacional Pierina Correa. Señora Presidente, compañeros asambleístas, prensa, ciudadanía que nos sigue a través de las redes sociales, el tema que estamos tratando hoy es de suma delicadeza. La Constitución de la República señala con claridad no sólo que la salud es un derecho irrenunciable, sino que el Estado ecuatoriano está obligado a garantizar el acceso a salud libre, gratuita y de calidad, algo que es reconocimiento público, no existe en este momento en ninguno de los niveles de prestación de salud de parte del Estado y sus diversos niveles de gobierno, así como de la seguridad social. Lastimosamente hoy tratamos el tema del Seguro Social Capesino y gracias a la invitación de Lenín Mera, asambleísta de nuestro bloque, tuve la oportunidad de compartir un conversatorio y una socialización de esta propuesta de ley justa y necesaria y pude escuchar a representantes de diferentes sectores de la ruralidad, no sólo de la agricultura, de la pesca y de otras actividades vinculadas al campo y a la producción de alimentos que se quejaban amargamente del abandono en que están en este momento. Drásticamente ha bajado la presencia y la afiliación a la seguridad social campesina. No hay medicinas, no hay atención, quedan en la indefensión completa, no solamente el aportante principal como jefe de familia, sino todo el núcleo familiar. Hay afectación cuando se jubila o cuando muere la cabeza de familia. Resulta que la madre que se convierte en nueva cabeza de familia no tiene acceso ni posibilidad alguna de optar por los beneficios no solamente para ella, sino para los hijos que quedan a su cargo. Recordemos un poquito, no hace mucho, en época de COVID, la gente del campo, de las diferentes actividades productoras de alimentos, fueron los que nunca dejaron de trabajar a pesar de los riesgos a los que continuamente estaban expuestos, a lo arduo que es por naturaleza el trabajo que desarrollan y de esa manera, gracias a ese trabajo sacrificado, en nuestras mesas nunca faltó el alimento. Hoy los estamos dejando abandonados, por eso la importancia de esta ley. A esto se suma, sobre todo en cantones grandes como Guayaquil, en los que cada vez se amplía el límite urbano, por una falta de planificación, por un lado, porque la demanda de vivienda y de suelo urbano es real, pero la planificación urbana señala que se puede incrementar la densidad poblacional por metro cuadrado para dar soluciones de vivienda en vertical y no seguir consumiendo y anexando a la urbe terrenos que son productivos, tierras productivas. Hoy, ¿qué es lo que estamos viendo? Se amplía el límite urbano para incorporar, por intereses que rayan en lo económico, tierras productivas para, en el mediano plazo, que aumenten plusvalías y se destinen a desarrollos urbanísticos de alta plusvalía y costo. Recuerden que en Guayaquil tenemos, ya en límite urbano, la propuesta del aeropuerto en la zona de Chongón, que va a propiciar un desarrollo urbano fuerte y de otros servicios a lo largo de la vía a la costa. Hoy ya estamos viendo personas que se están beneficiando de estas decisiones. Estamos viendo como más de uno abusa y está tomando posesión de tierras que por años han sido comunales, como el caso de Casas Viejas, entre otros. Hoy, con ese crecimiento del límite urbano, estamos sacrificando tierras productivas. Pero no solo eso. Las tierras agrícolas, que antes eran rurales y que hoy están incluidas en este nuevo límite urbano, ha también perjudicado a la gente que vive ahí, lo que era nuestra ruralidad, nuestros campesinos, que se ven por la nueva recategorización impedidos de acceder al servicio al que tienen derecho a través de la afiliación al Seguro Social. Estamos perjudicando la vida y la salud de quienes nos dan de comer, de quienes producen la tierra. Por lo tanto, esta ley debería ser aprobada por todos los 137 asambleístas que integramos este pleno, hasta por un tema de supervivencia propia, más allá del respeto a la vida, a la salud y al trabajo denodado y sacrificado de la gente que produce alimentos. Así es que le pido a todos ustedes, este es un primer debate, que hagamos llegar nuestros aportes para que esta ley se fortalezca y sea un justo reconocimiento al derecho a la salud, al bienestar y que es de todos los ecuatorianos y en este caso puntual de las familias, de nuestro agro, de nuestro mar y de todos los sectores de producción de alimentos. Muchísimas gracias, señores asambleístas, señora Presidenta.